Blanca de 66 años de Venustiano Carranza. Es muy molesto escuchar que la señora Catalina se exprese tan mal del PRI, cuando ellos también han hecho muchas cosas de las que otros que llegan nada más se cuelgan. Tampoco es agradable oír cómo se expresan de la gente que se suicida o tienen algún conflicto grave. Solo Dios puede juzgar. Saludos a todos. ¿Qué está haciendo usted con nosotros? Porque ¿cómo vamos a cambiar procedimientos que se vuelven casi casi ley por costumbre? Pero yo siento que nuestra amiga no está siendo justa. Catalina solo ataca a personas y a hechos concretos y a irregularidades conocidas. Ella no llega y dice el PRI es tal, tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque ¿a qué PRI se refiere? ¿O el PRI en dónde? ¿En qué época? No, ella dice fulano de tal se robó todo el dinero del erario y no dejó vacía las arcas y ahora lo están cazando. Eso es lo que ella dice. Eso no es atacar al PRI. En cuanto a la descripción de un hecho cuya información nos está llegando, pues yo quisiera que se parara un día en la Cruz Roja para ver todo lo que ocurre. Y ahí sí, para que veas, a sufrir, porque la vida es terriblemente cruel en cuanto a accidentes y agresiones personales. Y pues el suicida, lamentablemente, muchas veces no piensa en lo que deja, en los efectos que causa en su familia, en su entorno, en las gentes que dependen de él. Porque muchas veces se suicida después de cometer un crimen. Entonces, ¿cómo puede ser uno displicado, o sea, más bien tolerante con un suicida de este tipo? Y aquí, perdón, y aquí mismo hemos mostrado diferentes posiciones con respecto a los suicidios, ¿no? Muchos dicen que es un acto cobarde, otros que no. Que es tu decisión, al fin y al cabo, y que también hasta para quitarte la vida necesitas cierto valor. Entonces, no se ha dado una sola posición, una sola opinión sobre ese tipo de actos. Aquí se ha visto que tenemos variedad de pensamientos. Y digo, usted se queda con el que cree que escuchó, pero la verdad es que aquí muchos pensamos muy diferentes sobre lo mismo. En el suicidio, además, puede tener muchos significados, depende de las circunstancias que lo rodeen. No es lo mismo quien se suicida después de cometer un delito, a quien se envuelve en la bandera nacional y se tira de la torre del castillo de Chapultepec. Tiene dos significados muy distintos. No es que uno critique a todos los suicidas, pero sí a los que se realicen cierta connotación de tipo criminal, pues entonces sí. ¿Sabes cuál es el suicidio más difundido una vez que ocurre? Supongo que el de Adolfo Hitler, ¿no? No, aquí en México, no. Porque ya hemos tenido... ¿El de Digno Ochoa? No. ¿El de Miroslava? No, el del Bonzo, tipo Bonzo, estilo Bonzo, que ya tuvimos aquí un campesino veracruzano, que en protesta porque daba vueltas y vueltas y vueltas y no le hacían caso, ni le llegaba la justicia. Vámonos. El problema es que él se murió y la justicia, de todas maneras, no llegó. Diferente. Pero imagínate qué impresiona a quienes nos enteramos y sobre todo a quienes lo manejamos como información. El pensar que un hombre muera entre las llamas. Y que alguien esté observando. No, 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 debe ser un espectáculo dantesco. Recibimos ahora a Catalina. Adelante, Catalina Noriega. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, indudablemente nadie es monedita de oro. El día de ayer una persona, el público, me acusó de estar del lado del PRI. Hoy, mi querido Héctor, otra persona me acusa de estar en contra del PRI. Pues, mi querido Héctor, que hablé, que nadie entendió. Pero, pero, acá seguimos en esta demencia y en este canibalismo desatado en acción nacional. Mi querido Héctor, la señora Zavala no se dio ni un minuto el mero domingo día electorero para poner como lazo de cochino al actual presidente de su partido, Ricardito Anaya. Mi querido Héctor, le ha llovido al joven Maravilla, por parte de quién? De ese calderón nato que justamente critica lo mismo que hizo y hace. ¿Qué le dice Margarita Zavala a Ricardo Anaya que es un ambicioso? Y ella que, ¿qué le dice que es un protagónico? Y ella que, pero ayer dijo algo que mi querido Héctor se va a tener que comer sus palabras. Porque dijo que nadie quiere estar en el pasado, que urge un cambio. Entonces, ¿qué está criticando? La gestión de su marido, porque en última instancia el pasado reciente estuvo a cargo de quién? De Gelipillo Calderón. Mi querido Héctor, acá todos hablan y hablan, ven la paja en el ojo ajeno y nadie lo ve en el propio. Culpar a Ricardo Anaya de la pérdida del Estado de México se debe a que, a la elección de esa candidata, una candidata, Josefina Vázquez Mota, que había demostrado cuando su aspiración presidencial, que no tiene carisma para llegarle a la gente, que mi querido Héctor resulta tan acartonada y tan como falsa, que francamente no contacta con la sociedad. La verdad, lo sabían y sin embargo, ahí volvieron con Josefina. ¿Qué le está echando en cara la zavala a Ricardo Anaya? Que no apoyó suficiente a Josefina, pues habría que recordarle que el caldero nato dejó sola a Josefina en aquella aspiración presidencial. Mi querido Héctor, si como sociedad somos bastante desmemoriados como políticos, pues parece que tienen amnesia. Ahí están en Morena, venga a criticar que el señor del mazo es el heredero del trono, ¿por qué? Porque su abuelo fue gobernador, su padre fue gobernador, y ahora él probablemente, cuando López Obrador, donde tiene colocados a sus polluelos, en dos cargos decisivos del partido Morena. Así que, mi querido Héctor, hablan y hablan y hablan, se mega pelean, pero a mí lo que me parece gravísimo es el futuro de Acción Nacional, grave y oscuro. Oscuro, ¿por qué, mi querido Héctor? Porque Margarita Zavala está planteando una división que podría acabar destrozando a ese instituto político que, mi querido Héctor, nos guste o no, fue la primera oposición institucionalizada en esta República. Y habría que recordar aquella lucha a abrazo partido que dieron aquellos panistas que andaban calle por calle con un megáfono que se unieron de una forma impresionante para darse a conocer, para acabar teniendo la oportunidad de constituirse como una oposición franca al tricolor. Ya nadie se acuerda de eso en el propio partido, en un partido que actualmente trae una división terrible porque por las ambiciones de todos. Yo veía el día de ayer al señor Moreno Valle, ex desgobernador del Estado de Puebla, relamiéndose los bigotes, observando el pleito de Margarita contra Anaya. Y digo de Margarita porque Anaya no ha respondido. Pero el que ya también entró al mismo pleito es nada menos que Ernestito Cordero. Ernestito Cordero, ese senador, mi querido Héctor, que es hijo predilecto del matrimonio Calderón, que fue también precandidato presidencial y que se quedó en agua de borrajas por las estupideces que decía como aquello, mi querido Héctor, de que con seis mil pesos se podía tener, madre de Dios, hasta alberca, casi, casi, en tu hogas. De manera que da tristeza ver que las ambiciones estén acabando con un partido que indudablemente ha tenido crisis terribles, como aquella tan fuerte cuando se escindió y salieron de él pues personajes como don José González Torres en Paz Descanse, como Jesús González Echmal, como Bernardo Batis, como Eugenio Ortiz Gallegos, que eran la flor y nata del organismo. Pero, ¿qué me dices de los dos panistas que llegaron a la presidencia de la República? Eso sí que dejaron al partido para el arrastre. Tal cual, mi querido Héctor, porque yo te voy a decir y siempre se lo echaré en cara a Vicente Fox. ¿Qué hizo Vicente Fox? Convertirse en una minicopia de un preísta. ¿Qué hizo Calderón? Exactamente lo mismo. ¿Cuál fue el problema que hubo alternancia pero no cambio? ¿Y qué queríamos los mexicanos? ¿Y qué esperanza teníamos que en verdad hubiera un cambio? Ninguno de los dos fue capaz de dar cambiar, modificar este sistema que venimos arrastrando desde hace cuantas décadas y que es en última instancia el que ha impedido que en este país exista una auténtica democracia. Ahora con la eleccionitis la palabra democracia va y viene mi querido Héctor. Pero la democracia no son sólo las elecciones. La democracia es una correcta impartición de justicia, un Estado de derecho que parece que en esta república es inexistente. En fin, una serie de características que ninguno de los dos blanquiazules logró llevar a la práctica, logró tumbar, deshacer un sistema que parecía agónico y que por el contrario con ellos dos se reforzó. Así que por lo pronto mi querido Héctor, si Acción Nacional continúa por este camino del divisionismo interno de una pugna tan pública como la está haciendo Margarita Zavala, pues lo único que se le puede augurar para el 2018 es que en lugar de en el cuarto lugar se vaya al quinto. Para llorar. Gracias, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor y que pasen muy buenos días.